Hoy en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Sudamericana de Inversiones S.A. se aprobó una reforma de estatutos para cambiar el nombre de la sociedad, que en adelante se llamaría Grupo de Inversiones Sudamericana S.A., esto con el fin de eliminar confusiones entre los usuarios. Sudamericana es una empresa nacional, es una empresa que está en todo el país y queremos llevar, tenemos accionistas y clientes a lo largo y ancho del territorio nacional y queremos llevar toda nuestra actividad social a todas esas poblaciones. Por otro lado, el Grupo Suramericano entregó un balance de gestión durante el 2008, donde hubo un incremento en las utilidades del 9.4%, equivalente a 273.014 millones de pesos. Nuestros activos se componen principalmente de inversión en acciones que están inscritas en la bolsa. Para continuar con la gestión por parte de la Junta Directiva y del presidente durante este año, proponen unas estrategias fundamentales. Buscan fomentar la generación de ingresos, el apoyo en educación, en salud principalmente y en cultura. También fue aprobada la propuesta de entregar a los asistentes de la Asamblea 252 pesos por acción, generando un incremento del 8.72% respecto al año anterior, donde los accionistas recibirán más de 118 mil millones de pesos pagaderos en cuatro cuotas iguales durante este año.